Este Domingo en Veracruz en la Hora Nacional En Recorriendo Veracruz, el destino de este domingo es la ciudad de los 30 caballeros, Córdoba. En la entrevista de hoy estará con nosotros el Dr. José Saiden Dominguez Toledano, cronista de la ciudad de Jalapa, quien nos va a hablar sobre la fundación de esta capital. En cuentos y leyendas de Veracruz, más de las aventuras del vampiro esproncedo. En Salud y Bienestar vamos a compartir con ustedes datos interesantes sobre el cáncer. Y en la música, lava de Hawái y los cojolites. Los esperamos. Domingos 10.30 de la noche, por su estación de radio favorita, Veracruz en la Hora Nacional.